No te estén mucho, que eso echa bastante, Manuel. Manuel trabajando y Antonio en el tractor dando órdenes. Nos tememos nueva discusión hoy en Peraleda. Verde campiña, dormida el sol. Verde esperanza, que fue de nuestro amor. Ah, pues no, están de muy buen humor. Del valle un brío. Bueno, pues aquí estamos. Habéis visto hoy curando las malas hierbas. Nosotros con alegría. Este es nuestro... Se ha destrangulado el tractor. Este es el nuevo instrumento que tenemos para curar el lomo del olivo con derbicida. Es una lanza que lleva su boquilla aquí abajo. Y aquí la palanca donde accionamos y sale el producto y una campana. La campana lo que hace es que cuando nosotros estamos aplicando el producto, por ejemplo aquí, el producto si es volátil puede dañar a los tallos de la planta. Entonces, aplicamos el producto de forma localizada y con la campana lo que evita es que el producto dañe estos tallos. El producto que utilizamos para tratar las malas hierbas, pues depende de la época del año. En esta época, pues hay que tratarlas con glifosato y algún líquido hormonal para poderte las llevar, si no, no te las llevas. Se llaman malas hierbas porque son muy malas. Esto lo que hay que hacer es quitar las manos. También se pueden quitar. El inconveniente que tienen las malas hierbas es que compiten con el olivo. Entonces, pues, y también pues crean suciedad en la plantación. Entonces, nosotros por lo que intentamos es quitarlas cuanto antes. Hay veces que se nos va de las manos y compiten mucho, se ponen a una altura y eso ya, pues hay que desbrozarlo. Vamos a seguir, se nos va a la primera hora de la mañana. Lo hacemos con la lanza y no a mano porque ahora mismo lo que estamos haciendo es secar la planta verde que queda, que no se haya secado con el otro tratamiento anterior que hicimos. Y no lo hacemos a mano porque, hombre, el coste que tendría arrancar toda la plantación, andar toda la plantación y quitar las malas hierbas, pues es muy costoso. Nosotros aquí, si no tuviéramos la plantación de olivar, pues las malas hierbas nos darían igual, pues las tendríamos de barbecho y si salen las malas hierbas, pues cogemos, metemos el ganado, se lo come el ganado todo y lo limpiaríamos. Hay distintos tipos de malas hierbas, malas hierbas de hojas anchas y de estrechas, en función de ese tipo de malas hierbas, si le echan un producto u otro, como las conizas, los finitos, que son las más complicadas de matar. Luego, en otras épocas, pues sale el vallico, salen las margaritas, salen otro tipo de plantas que son mejor resistentes y te las puedes llevar mejor. Al principio estabas muy contento, pero ya estabas aburrido, ¿no? Este que es aburrido, vas con la otra, vamos. Pues el próximo día ya sabes, tú aquí y yo ahí. El próximo día nos cambiamos el puesto, ¿no? Si te va a pasar lo mismo, pues llevemos un rato y vas a querer cambiar. No, si al final acaban discutiendo, pero nosotros los queremos igual. Dale más alta a todos.